¡Oye, que se pito! ¡Es rico! Así se goza Así se goza Con la mano arriba, quiero oír la gritería De una manera espantosa Y baila que baila, y goza que goza Que nadie te quita lo bailao El pito sonó, a la pista bailador Que ahora que estamos en salsa, vamos a entrar en calor La orquesta está tocando, Germán Oliver está improvisando Y mi pito tocó, oye, y mi pito sonó Vamos al mambo y vamos ya ¡Ajá! ¡Qué rico! Mi pito vuelve a sonar Bailador, para que puedas afincar ¡Oye, y ese pito! ¡Qué rico! ¡A gozar ahora! ¡Apriete ese pollo ahora! ¡Apriétalo! Llegó el momento que esperabas ¡Apriete ese pollo ahora! Para bailar, para gozar ¡Apriétalo! Que mi salsa está buena y más ¡Apriete ese pollo ahora! ¡Apriete ese pollo caramba! ¡Ay, no, no lo dejes ir! ¡Ah, pero qué bonito y sabroso! Sabroso se goza Sabroso se baila así Mi pito vuelve a sonar Y el pito dice así Así se goza ¡Oye, y ese pito! ¡Oye, mami! ¡Pa' ti! Yo quiero besar tu boca La quiero besar Esa boquita sabrosa Tiene sabor alechosa Y yo quiero probar Yo quiero probar Yo quiero probar Quiero besar tu boca Cada vez que tú me besas Me pones la cabeza loca Quiero besar tu boca Quiero besar Quiero besar Esa boquita pulposa Mami, dame un beso ya No, no me hagas esperar ¡Oye, y ese pito! ¡Mua, mua! ¡Qué rico está esto! ¡Alegría, alegría pa' mi gente! ¡Ahora sí! ¡Vamos en fiesta! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Aquí yo no quiero llanto No quiero tristeza Esto es alegría Que la vida es corta Y te llevas lo que tú gozas ¿Ok? Así que Ponte en algo Ponte en la onda de ahora Y goza la vida Como hago yo ¡Ey, ey! Como hago yo Mira que la vida es corta Y tienes que gozar el momento ¡Aprovechalo! ¡Oye, y ese pito! ¡Otra vez! Pero ese pito nunca se acaba ¡Ja, ja! ¡Qué va! No se acaba nada Si yo te vas a gozar, mi gente ¡Ahora sí! ¡Así se goza! Oye, que mira que la pinta está prendida La gente está gozando Y siempre enfante está tocando ¡Así se goza! ¡Así se goza! Bailando se olvidan las penas ¡Así se goza! Bailando se cura el dolor ¡Así se goza! Anda y saca esa morena ¡Así se goza! Ven y entra en el sabor ¡Así se goza! ¡Así se goza!